Tokio y su tecnología, sus videojuegos, sus maquinitas, sus gamers. Es algo que definitivamente no me podía perder. Acompáñame a esta aventura. Me encanta. En Tokio te puedes encontrar todo. Y ya encontré a mi retador, retadora. ¡Ay! ¡Konichua! ¡Konichua! ¿Tú, contra mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿Sí? Ok. Mi nombre es Pongcheon de Stephanie Rando. No sé qué está pasando, pero creo que lo estoy haciendo bien. Se está muriendo en la risa. A ver, vamos a ver cómo se hace. ¿Todo bien en casa? ¿Por qué se hace? ¿Cómo? ¿Qué? Eso, jugar. ¿Vamos? ¿Sí? Creo que sí le gustó. ¡Ale, ale, 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 friend! ¡Ah, y hola! ¿Jugamos? ¡Ay, cómo? Hola, soy Nakano. ¡Eso! Ahora sí viene el máster. Máster de máster. Muy rápido. Ok. ¡Guau! ¿Qué? ¡Guau! Bueno, ¿quieren jugar más? Esta será la prueba definitiva. Cada uno va a tener un intento. Así que vamos a ver. Cuatro, cinco. Fracaso. Primer intento. Voy yo. Oh, nice. Doble. Bueno, no lo logramos, pero la pasé increíble. Vamos a seguir corriendo. Ellos creo que van a seguir jugando. Así que, arigato. Bye. 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 You win. Good-bye. Bye. From this bringex. Jeus de aquí. Doble. Gracias.